Después de unos días En el cual Sucedieron cosas en este servidor Cambiamos de IP Ya tenemos nuestra propia IP Play.luge.lol Se movieron los mundos Etc, bueno backups y así Entonces Ya que Hicimos backups, regresamos Todo, ya está a la normalidad Pues a seguir jugando A seguir avanzando con Luchiland Nos movimos de servidores Nos movimos de hosts De un host y ahora tenemos nuestra propia Network La cual pueden entrar a play.luge.lol Para jugar en Luchiland Si eres miembro de Youtube o suscriptor de Twitch O si no está Abato Que es totalmente público Para todo mundo Así que ahí está Y ahora Me voy a equipar mis cosas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no quiero nada de esto Yo no quiero nada de esto No me sirve nada de esto Denme mis cosas Por favor Mira nomás Carnal Mira nomás Mis picos están rotos Hay que ir a reparar esto Hay que ir a reparar esto El huevo del server Yo lo tengo Vamos a ir guardando esto por aquí Vamos a ir guardando Todo esto Le recuerdo que se reinicio a todo Por eso nos está dando los logros Oye Dice 200 de subida A ver Me pongo la comida Nos equipamos esto Miren yo la verdad Que este casi no lo ocupo Lo pongo aquí Se los dije en un episodio Esto aquí Bueno Shurkers tampoco las utilizo Por el momento Carbono La agua Aquí la dejamos Comida Junque Picos Esto lo tengo que reparar Mi espada A ver La espada va ahí siempre Pico aquí Lo demás Acá Así perfecto Así mis cosas Buu no Aquí voy a dejar un stack De estos Yo siempre cargo con uno Y ya está Los cohetes Por aquí tenía las shurkers Por ejemplo Esta shurker de los cohetes Vamos a ponerla Por aquí Esto lo vamos a poner aquí Esta shurker va al ender chest Esta es mi otra shurker Estas dos van al ender chest Esta también va No sé Bueno esta es la que cargo conmigo Pero puedo ir al ender chest Bueno Tengo que reparar picos Busco mal presagio Activamos raids Farmeé un poquito también Allá de esmeraldas Y a darle Y a darle Epale La Hola A reparar A reparar Eh Vamos Vayan reparando picos Eh Porque nos vamos a ver En cero cero Están los reglamentos Apoyar en Los Proyectos Comunitarios Ahí está ¿De quién es esta casa? Como un castillo ¿No? Sin nada Oh Hay alguien Hay alguien ¿Quién es? Ah El Natch A ver Ese Natch Eh We Ponle protección Te doy tu bloque De protección O ya lo tienes Hola Hay un chido aquí ¿No? A ver ¿Cómo va Proyecto Cero cero? Mi casa está En construcción Ya que me la destruyeron No sé si recuerdes Ah Ya 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 A ver Esto es cero cero Y hasta el momento Va así El proyecto Pues va bien La verdad Desde el último streaming Más bien Desde hace ocho días No le hemos avanzado aquí Por todo lo que pasó Vale Luis Ya me lo cambié A Minasquiala Y lo puse en Luisilán de ingresos Ah A ver Esto te agrego Entonces Aquí yo Pues empezaría A rebajar Pues todo eso Voy a mover el faro Para acá Y a trabajar En esa zona Y los que quieran Venir al centro A ayudarme Pues Estaría bien Ok Otro día más En Luisilán Eh Se la avanzó un poquito Desde el último clip Que grabé Pero hoy no voy a trabajar aquí Hoy voy a ir a mi base Voy Tengo que juntar Eh Ok La misión de hoy Es juntar Lol No Se mete Se me auto ¿Por qué? Voy a arreglar eso Bueno El chiste Que hoy voy a trabajar En materiales Ya en mi base Tengo que trabajar En mi base Porque no he hecho Absolutamente nada Así que voy Para allá Y Así A trabajar Tengo que juntar Unos materiales Tengo una idea De hacer mi portal Del Nether Una idea que vi en internet Así que Es algo muy grande Y lo cual Necesito bastantes materiales Y adaptarlo Al color Que a mi Me gusta Así que voy a estar Trabajando Aquí por fin Uh Es que no he hecho nada Aquí Es que no he hecho nada Aquí ¿Y esto qué es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿He hecho una rana Andar en mi base? Está muy chida Eh Está muy chida Me encantó Me encantó La rana Ah ¿Qué brinco? Bueno Eres libre Amiga Tengo dos Renacuajos Yo aquí Así que bueno Voy a estar preparando Los materiales Y según yo Me había traído Para hacer un Necesito hacer un montón De cristal Aquí Arena Voy a poner a cocinar Todo esto Y a juntar materiales Bueno Ahí se queda La rana Amarrada Con su Cuerdita Vamos a matar estos latosos Ahí viene otro Es que no me dejan Ni acerco Tengo que dormir Tengo que dormir Ahí está Uy Casi le daba La rana A ver Tengo que ir ya A la base Ya tengo suficiente Material A ver Cuantos Cuantos son Pues casi Tres shurkers Con este material Voy a trabajar eso Y voy a empezar Voy a trabajar en mi base Desde el portal Voy a hacer un portal Así que Vámonos Muchas gracias Titan Que Dios te lo pague Con muchos novios Titan El reparo Toque Me llevo este Aquí dejo Este Esmeralda Me llevo Esto Vámonos Ricky Llegué más lejos Que tú A ver Quito mi portal Y desde aquí Desde mi portal Va a A guiarse Como mi base Mi El portal Va a ser como El centro O no sé Desde aquí Va a empezar Todo esto Que sí Phantom Que sí Hombre No me estés molestando Phantom Que sí Hombre Que sí Que ya te vimos Que sí Vamos a quitar esto Y vamos a hacer un mega portal A ver De este portal Todo alrededor Va a girar Todo lo que voy a empezar A construir Que sí Que va a ser difícil Que sí Que sí Pero va a estar muy bonito Todo lo que voy a empezar 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 Gracias por ver el video.